¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Data Universitaria está en el aire con toda la información universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y también de las universidades públicas de nuestro territorio provincial y por supuesto nos ocupamos de lo que pasa también en el país y en el exterior. Toda la información universitaria pasa por nuestra data, Data Universitaria, por Canal U en varios horarios de lunes a viernes, los sábados a las 5 y media de la tarde por la pantalla de Canal 10 y también en la multiplataforma periodística del Multimedio SRT y en las redes sociales estamos al aire con esta propuesta que comenzamos hoy con los destacados del día. Convocatoria en Animación, APALAB, el Laboratorio Latinoamericano de Desarrollo de Proyectos de Cortometrajes y Series de Animación, reúne a los referentes locales, nacionales e internacionales de la animación. Hoy les contaremos sobre una importante convocatoria que tendrá lugar en las Sierras Chicas de nuestra provincia. Encuentro Pedagógico en Artes, integrantes de los equipos docentes de las carreras que se dictan en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba se reunieron para intercambiar experiencias de dictado durante la pandemia y elaborar estrategias pedagógicas para aplicar en la pospandemia. Las nuevas tecnologías fueron uno de los ejes sobre los que giraron los debates y reflexiones en cada mesa de trabajo. Campaña sobre cáncer bucal. Otro año más, la Facultad de Odontología de la UNC realizó su tradicional campaña de prevención del cáncer de boca. La propuesta incluyó diversas actividades, entre las que se destacaron exámenes gratuitos preventivos y de diagnóstico temprano. La doctora Silvia López de Blanc hizo para data universitaria una detallada descripción de la patología y remarcó la importancia de realizarse estudios para un diagnóstico temprano esencial para curarse. Nuevo equipamiento en químicas. Con una inversión cercana a los 80 mil dólares, la Facultad de Ciencias Químicas adquirió nueva aparatología de alta gama para actividades prácticas de estudiantes de grado y de posgrado. La inversión también será empleada para docencia, investigación, articulación y extensión. Los nuevos aparatos ya están disponibles en el laboratorio y entre ellos se encuentran un cromatógrafo líquido de alta resolución, un espectrofluorímetro, un espectrofotómetro y más de 100 banquetas para laboratorios. Les vamos a contar sobre animación, pero además sobre una residencia para artistas que lleguen de todas partes. Este es un lugar que está ubicado en las Sierras Chicas de Córdoba, más precisamente en Unquillo, y es un lugar habitado por personas que trabajan en esto de la animación digitalizada. Y Tatí Romero es coordinadora y trabaja mucho en estas actividades, están preparando incluso un encuentro internacional y ha sido productora, compañera de trabajo de nuestra data universitaria en su momento. Y Tatí, ¿cómo estás, Ita? Hola, ¿cómo andas? Bien. Hace tiempo. Exactamente. Contentos de comunicarnos contigo para que nos cuentes estas buenas nuevas, pero primero, contarle a la gente qué es RIA. Bueno, RIA es la Residencia Internacional de Animación que organizamos desde APA, que es la Asociación de Productores de Animación, que tiene su sede en Córdoba, pero ya tiene un alcance a nivel nacional, y en la residencia que acabamos de cerrar la convocatoria hace poco, que recibimos más de 50 proyectos de todo el mundo, y donde, nada, llegaron cosas de, no sé, Bulgaria, Irán, distintos países de Latinoamérica, un montón de lugares, y va a suceder en el mes de septiembre, el 23 de septiembre al 2 de octubre, son 10 días donde 6 proyectos van a estar dedicados exclusivamente a escribir y desarrollar el arte visual de tanto series cortos o largometrajes en animación. Siempre imaginamos, Ita, que la animación tiene que ver con los dibujitos animados, pero hoy por hoy el mundo de la animación es mucho más abarcativo, y digamos que está en casi todas las producciones de imágenes, ¿no? Sí, sí, principalmente con la pandemia, que se detuvieron, por ejemplo, todos los rodajes de ficción, por, bueno, los motivos que ya todos conocemos, la animación tuvo un furor, y permitió un crecimiento a nivel nacional impresionante, pero nada, lo tenemos desde, en la mayoría de nuestras aplicaciones móviles en el celular, para comunicar tanto para empresas como para instituciones, y bueno, después todo lo que es el contenido, ya sea cosas como largometrajes, series que vemos, y no solo para lo que es infancias, que es lo que normalmente asimilamos con los dibujitos animados, ¿no? También hay un gran público adulto. Para esta convocatoria del 23 de septiembre al 2 de octubre, ¿qué tienen pensado ahí en RIA? ¿A quiénes está destinado básicamente? Sí, ya fueron seleccionados seis proyectos, principalmente son proyectos, los que quedaron justo este año son de Colombia, de Chile, de Brasil, de Argentina, y van a estar durante 10 días trabajando en los millones, también contamos con socios estratégicos, que ya sean el centro de producción Quirino Cristiani, que es del Polo Audiovisual Córdoba, en Unquillo, la Municipalidad de Unquillo, por ejemplo, también contamos con emprendimientos privados, como un espacio de co-work que queda en el Molino, que también está ubicado en las Sierras Chicas, donde se van desarrollando diferentes actividades. Bien, qué buena iniciativa, qué bueno que se puedan juntar los artistas en un solo lugar como es RIA, y con esta convocatoria que ya está en marcha y ya ha habido una selección. Pero además, ahora, en pocos días, el 31 de agosto, hay una nueva convocatoria muy interesante de la Asociación de Productores y Productoras de Animación de Apalab, ¿no? Sí, es el laboratorio para proyectos en desarrollo, que es para cortos y series. Las series pueden ser latinoamericanas, y los cortometrajes es exclusivo para realizadores nacionales. y esto va a suceder del 5 al 10 de diciembre. La convocatoria va a estar abierta desde el 31 de agosto hasta el 31 de septiembre. No creemos que vaya a haber extensión de la convocatoria, porque suelen llegar más de 100 proyectos por año, lo cual lo vuelve muy competitivo. Pero es para proyectos que estén recién arrancando. Bien. Me llama la atención, ¿no? Todo lo que hay que no lo sabemos en materia de animación, y qué bueno que exista APA, ¿no? La Asociación de Productoras de Animación, porque cuando uno empieza a indagar y se mete, por ejemplo, en apa-cba.com.ar, se le genera esa actitud de asombro, ¿no? APA, mirá todo lo que hay en animación. Sí, y también hay que tener en cuenta que esta asociación es una organización de personas que ninguno de nosotros, por ejemplo, cobra sueldo ni nada, es todo un trabajo colaborativo para que crezca el sector. Entonces, una gran apuesta. El laboratorio es totalmente gratuito para quienes quedan seleccionados, que son seis proyectos, pero además hacemos un montón de actividades para vinculación con la comunidad. Bien. De workshops, seminarios que quedan de libre acceso, y así también como lo que llamamos baños de luna, que son funciones de cine al aire libre, donde mostramos contenidos que se están realizando a nivel nacional, a nivel internacional. Por ejemplo, este año tenemos uno de los tutores que viene a dar las asesorías de Irlanda y trae una muestra de allá. También tenemos un convenio con la Embajada de Francia. que trae material y todo es estreno, son todas cosas que están ahora sucediendo, que muchas veces no se llegan a ver porque no llegan a las salas comerciales. Y todo esto es de libre acceso y gratuito. Qué bueno. Bueno, allí tienen entonces en www.apa-cba.com.ar, pueden ingresar, ver y averiguar. ¿Y a dónde se remiten para enviar proyectos y propuestas? ¿Hay un correo electrónico, Ita? En nuestro Instagram, que es apa-cba. Bien. Ahí publicamos las bases, les dejamos los accesos, probablemente hagamos un vivo dentro de poco para sacar dudas y explicar cuestiones, porque la idea es que se anote un montón de gente, todos los que tengan un proyecto de animación, que postulen y puedan participar. Y Tatí Romero, coordinadora de todo esto que está proponiendo APA aquí en Córdoba y allí en Ría, saludos a todas las animadoras y animadores y mucho éxito. Muchas gracias. Ahí estábamos entonces, Itatí Romero, y lo que se viene, este encuentro tan importante, que son dos en realidad, ya hubo una convocatoria, hasta el 31 de agosto hay otra convocatoria y en diciembre va a haber otro encuentro, como el de septiembre de animadores y animadoras. Toda la animación digitalizada vive en las sierras chicas de nuestra cordona. Muy buena noticia. Y hablando de las tecnologías, las nuevas tecnologías que atraviesan a la educación, también producen nuevos desafíos para los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. El segundo encuentro de esta cuestión con docentes y adcriptos que hizo la Facultad de Artes fue motivo de cobertura de Canal U y de data universitaria. Allí estuvimos con su decana. En este segundo encuentro que también uno de los planteos fue que debíamos establecerlo como dinámica todos los años, es decir, hay un compromiso ahora que todos los años en febrero vamos a hacer este encuentro para reflexionar con la consigna de que, digamos, en cualquier proyecto educativo, cualquier proyecto pedagógico, siempre está en crisis, ¿no? Simón Rodríguez, el pedagogo de Bolívar, decía, o inventamos o erramos. Porque en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que son interlocutorios, que son dialógicos, siempre hay tensión respecto de quién está en el rol de docente y quién está en el rol de estudiante. Porque hay tensiones intergeneracionales. Nosotros mismos nos hemos formado en etapas en que los procesos educativos estaban en crisis. Yo estudié en los 70 y estudié en los 80 con procesos de fuertes tensiones respecto de qué es un proceso educativo, qué se enseña, qué se aprende, cómo se enseña, para qué, etcétera, ¿no? Y hoy charlamos en la introducción de este encuentro. Yo retomaba un texto muy a la ligera, ¿no? De Alessandro Baricó que dice, nosotros, los de la generación, digamos, esta con la que yo me identifico, hemos estudiado concibiendo los procesos educativos como buceo. Es decir, uno va, se instala en un punto y va en profundidad, ¿no? Si mis procesos de estudio han sido así, trabajar bien, tomando un tema e indagando profundamente sobre eso. Y hoy la generación es pandemia de por medio y con todas las redes dando vuelta y se surfean. Es decir, van rápido por encima, mucha velocidad y pasando por todos lados, ¿sí? Y ese encuentro en estos dos modelos son muy fuertes ahora. Estamos viendo que son dos modelos distintos que tienen que convivir y que además hoy muchos de nosotros estamos en esa tensión entre algunos temas que profundizamos y otros que vamos por arriba. Todas las artes trabajan con las tecnologías. Hasta el lápiz es una tecnología, ¿no? Entonces, en cine, en música, te imaginas lo que es la transformación de los instrumentos, en teatro, lo que es la complejización de las escenografías, de la escenotecnia, digamos, ¿no? Todas las artes trabajan mucho con eso y a su vez trabajan con el despojamiento de las tecnologías y la centralidad de las subjetividades, ¿no? Entonces, me parece que nosotros, como facultad, siempre estamos con esa tensión y apostamos a construir de ahí la creatividad. A partir de las tensiones, construir de ahí la creatividad. Ana Mohaded, la frase de cierre de su análisis respecto de este encuentro pedagógico allí en la Facultad de Artes, sobre el que vamos a seguir hablando después de la pausa. No se vayan. ¡Gracias!